Fallece joven tras perder batalla contra el cáncer. Una joven nativa del municipio de Matanzas, en Peravia, falleció la mañana de este jueves en un centro de salud de Santo Domingo, producto de un cáncer en su columna vertebral que se le había diagnosticado hace unos años. La jovencita, que fue identificada como Carolina Incarnación, de 28 años de edad, y que residía en el municipio de Matanzas, venía dándose sus quimios y tratamientos correspondiente, a fin de ganarle la batalla a esta mortífera enfermedad. El cuerpo sin vida de la joven habría sido expuesto en velatorio en la tarde de este jueves en la funeraria Santo Domingo de Guzmán, del municipio de Matanzas, y posteriormente sepultada en el cementerio de la comunidad. Carolina fue descrita por sus compañeros y familiares y amigos, como una joven muy simpática, que siempre mostraba una hermosa sonrisa, y que además era muy querida en el municipio. Casos duros, difíciles y dolorosos de jóvenes que pierden la vida, así como tan de repente. Pero cuando ves casos como este, que esta joven venía años luchando contra él, y ahora pierde la vida como queda más fuerte. A veces escuchamos historias de personas que superan el cáncer, que superan la enfermedad, y que incluso terminan la batalla con él. Pero escuchar este caso de esta joven es mucho más doloroso. ¿Ustedes qué saben o qué opinan? ¿Tienen algún familiar o han escuchado de alguien que haya superado la batalla contra el cáncer? Por ejemplo, la señora que estuvo en el certamen de Dominican Goat Talent, que hablaba de que su mejor éxito era que había superado el cáncer. Aún siendo mayor que esta joven de apenas 28 años. ¿Qué tan difícil es esta enfermedad? ¿Es tan dura para los familiares tener que enfrentar esta situación? A veces, personas mayores, pero cuando son jóvenes, es mucho más difícil. Gente talentosa, con mucho que dar a la sociedad, pero lamentablemente, el cáncer acaba con su vida. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, y el mío, el mío personal, nos vemos en el próximo video. Que hace tiempo yo te vengo mirando, esa boquita que tú tienes, a mí me tiene delirando. Sé que tú me vas a amar, que te voy a enamorar, y que algún día nos vamos a encontrar. Sé que tú me vas a amar, yo me voy a arriesgar, y que mi plan contigo no puede fallar. ¡Hajaja!